En el marco del estudio del proyecto de ley de la función pública y la carrera del servicio civil, el senador de la Nación, Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, llevó a cabo una mesa de trabajo con representantes docentes y la viceministra de Capital Humano del Ministerio de Economía y Finanzas, Andrea Picasso. En la reunión con los gremios docentes, así como aquella vez hemos conversado para poder destrabar la huelga, seguimos con la viceministra de Capital Humano del Ministerio de Economía, Andrea Picasso, todo el equipo de trabajo del MEF, más los gremios docentes, haciendo algunos ajustes al proyecto que finalmente el Ministerio de Economía va a presentar al Congreso Nacional. Por ejemplo, el derecho a la huelga se garantiza de que se va a regir por el Código Laboral y ellos los docentes se van a seguir rigiendo por la ley del estatuto docente solamente en caso, en forma supletoria, se va a aplicar la ley del servicio civil. Entonces, una reunión muy amena, estamos avanzando y seguramente a partir de esto vamos a estar ya esperando el texto definitivo que va a remitir el Ministerio de Economía al Congreso Nacional para estudiar en comisiones y en el plenario. Es la segunda mesa de diálogo que llevamos con el sector de sindicatos de docentes. Realmente hemos llegado de nuevo a un acuerdo, esta es la segunda acta ya que se firma en este contexto. Y bueno, el espíritu y el diálogo en la construcción de este proyecto de ley han sido realmente variables esenciales para el Ministerio de Economía y Finanzas. Venimos trabajando, hablando, levantando las preocupaciones. De hecho, el nivel de apertura que ha tenido este proyecto de ley es bastante amplio, está abierta en la página web. Luego, toda la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda opinar, compartir, comentar, criticar. Y en ese marco se dio este diálogo con los docentes, ellos tenían varias preocupaciones.